Buenos días, mire, pasé a ver el motor al condominio, acá en la comunidad OM, es un 746, y lo tienen paso a paso, o sea, la persona abre, la persona cierra. No sé por qué lo dejaron así, siendo que esto trabaja en forma automática y uno le puede dar el tiempo de pausa que uno quiere. Las fotoceldas, no sé por qué están desconectadas, las dejaron desconectadas, hicieron un puente y se las saltaron. Quizás por eso lo dejaron paso a paso, en caso de que el auto quede aquí y no pueda salir, para que el portón no se le cierre. Bueno, las fotoceldas para eso. Pero aún así tienen bastante espacio, no están directamente a la calle, como para que uno trabaje en forma automática. Entonces, la persona entra, abre, entra y se desentiende el problema y el conserje efectivamente tiene que estar atento a lo que pasa. Ya, el portón, la estructura del portón, está levemente, levemente cargándose ya en el piñón de la cremallera. Eso es por desgaste de rueda, pero aún así el equipo tiene la fuerza necesaria para moverlo. Pero, lo ideal al corto plazo, tienen que cambiar la rueda para que la estructura del portón no se cargue sobre el piñón. Ahora, estos equipos son lentos, no se le puede dar más velocidad, son así. A no ser que se le cambie el piñón, porque ahí trae un piñón chico, y uno le pone uno de 28 dientes, y si esto se demora, por ejemplo, 20 segundos en abril, con el nuevo piñón, se demoraría 10, es la mitad, la mitad del tiempo. Tanto para cerrar, como para abrir. Pero el motor tampoco no tiene pérdida de aceite, tiene su tarjeta original, el otro que está frío, no veo el motivo que se caliente. Ahora, puede que sea donde se está cargando el portón, la masa del portón se está cargando en el piñón, puede que por eso tome algo de temperatura. Pero más allá no le veo nada extraño, o sea, funciona, si lo hago funciona, funciona, no tiene problema. Entonces, yo no sé qué es lo que quieran hacer, si dejaron las fotoceldas afuera, quizás tomarán las fotoceldas, hay que cambiarlas, y quizás cambiarle las ruedas, y dejarlas con sus funciones automáticas. Y si quieren cambiar el piñón, se demora la mitad de tiempo, bueno, la mitad de lo que abre ahora. Más velocidad no se le puede dar, esas son las cosas con estos equipos. Pero el equipo es bueno, es confiable, es más confiable que estos motores rápidos, los centuriones que fallan mucho y requieren mucho más mantención. Esto no, esto no lo instala y literalmente se olvida del portón.